Bueno, contame, ¿qué te está pasando en este momento después de ganar otra medalla? Una medalla de plata en el Mundial de Londres. Ay, Dios mío. Esta pista me trae muchos recuerdos. Acá me inicié, acá empezó todo. Acá fue mi primera medalla paralímpica. Hoy tengo la posibilidad de revalidar la medalla y cambiar el color en el mismísimo estadio paralímpico o olímpico que corrió bol. Así que, ¿qué más le puedo pedir a la vida? Y que corre bol en dos semanas. Sí, que corre bol. Como hablábamos, el sábado me dijiste, espero verte y que sea con una medalla. Así que cumplís con lo prometido. Muy bien, te felicito Hernán. Creo que esos momentos previos a la carrera pensé en todo. En toda la gente que estuvo atrás mío, en toda la gente que me acompaña día a día, en todos esos mensajes que me dejaron en Facebook y salí a matar o a morir. Lo conseguí, conseguí cambiar el color, que es lo importante. Bueno, la verdad que te vi ahí arrodillado, besándote los colores. Me hiciste emocionar a mí. Tuviste una carrera fantástica. Por el momento la lideraste. Sí, ahora paso a paso. Pero estuviste bárbaro. Sí, salí con un hambre que me lo merecía, se lo merecía mi técnico, toda la gente que está atrás mío. ¿Y cómo estás ahora? No, ahora no siento nada. Después, más adelante, vamos a ver. Es más, estaba cargadito. Y bueno, se me olvidaron todos los colores. Bueno, nos vemos después en el hotel. Que andes bien. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias.